Música Lucildo Gómez, Lucildo Gómez, Secretario Provincial del PRM Hoy conversamos con el representante de la vocería presidencial en Santiago Hablamos de inversiones del gobierno, medidas tomadas por el gobierno, votaciones de la dirigencia en el municipio Y una reunión en el Palacio Nacional y mucho más Conversamos con el Secretario Provincial del PRM y Subdirector de Prensa del Palacio en Santiago El señor Nelson Javier conversa con Lucildo Gómez Lucildo Gómez, Lucildo Gómez, Secretario Provincial del PRM Lucildo Gómez, Lucildo Gómez, Secretario Provincial del PRM Buenas noches, Lucildo, ¿cómo está usted? Buenas noches Pago Pago ya, ya estoy pago Aprobado el rating Ya estoy pago Ya, ¿usted cree? Ya estoy pago Podemos terminar aquí mismo Lucildo, ¿cómo está todo? ¿bien? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Es primera vez que usted viene en gobierno? Sí De noche ¿Eh? En la noche ¿Es primera vez? Primera vez Porque en oposición usted no traía nada Bueno, ahora hay algo que traer Bueno Pero yo siempre he contado Entregue, entregue Siempre he contado con sus afectos Eso es, una amistad sincera y de respeto ¿Cómo marcha realmente el gobierno? Mira Este domingo Sí Se presentó aquí en Santiago Una expresión de cómo marcha el gobierno Ok Y fue una presentación respaldada Porque vino a serla en primera persona Porque también estuvo aquí Andrés Bautista Como comisionado Pero vino Jochi Vicente ¿A qué vino Andrés? Bueno Él vino con Jochi Vicente Que es el ministro de Hacienda A presentar Ese proyecto que el presidente convocó Las provincias El gobierno en las provincias En las provincias, sí Entonces vinieron a conversar con los sectores básicos de esta sociedad Con el empresariado Con la sociedad civil También con los políticos que fueron invitados ahí Y con los representantes de las juntas de vecinos De las federaciones Fue un gran encuentro La verdad que fue un gran encuentro También hubo una participación interactiva con el Palacio Nacional Porque también en el Palacio estuvo el ministro Paliza La vicepresidenta Raquel Peña El ministro de Obras Públicas del INE Ascensión El doctor Lama del Sistema Nacional de Salud Y otros funcionarios Entonces lo que no se hizo presencial Se hizo virtual en un intercambio muy interesante Estos movimientos son conllevados por qué razón Es la esencia real de lo que quiere el presidente Con los funcionarios que no se queden en el escritorio Bueno, yo creo que puedes responder Muchas personas dicen El presidente todo lo está haciendo bien El presidente está bien Pero los funcionarios están un poco distantes Yo creo que el presidente quiso hacer con eso Una referencia a los funcionarios que fueran Para que rompieran esa distancia Y yo creo que se rompió porque fue en todo el país Aquí tuvimos un encuentro maravilloso Con la plana mayor del empresariado La representación de la plana mayor del empresariado Con los sectores barriales que tuvieron presente A través de sus juntas de vecinos Y bueno, ahí nosotros presentamos las inversiones Increíble, increíble 57 mil millones de pesos para Santiago Eso nunca se había visto ¿Cómo están disueltos? Nunca se había visto ¿Cómo están disueltos? Bueno, mire Hay unos 18 mil millones de pesos Para programas sociales Que se están llevando a cabo Como, digamos, hospitales Centros de diagnóstico Clubes Asfaltado Reparación de calle Como el caso de la Francia Y hay 33 millones destinados 33 mil millones destinados Al monoriel Y otros 6 mil millones destinados Al teleférico Esos son referencias grandes Usted sabe también que hay unos 1800 millones Que están destinados El saneamiento Del arroyo Gurabo Que ya eso Está en licitación Y ya se licitó Y está Ya el presidente vino Y dio el primer picazo Y Hay unos grandes proyectos Habitacionales Hay uno en los alados Hay otro ¿Cuál no comienza? En ato del ya Que bueno Ya eso comenzaron Los de la Barranquita Están terminando Que son unos 144 apartamentos En ato del ya Que ya el presidente fue Y dio el primer picazo En los alados también De manera que Estamos en un agigantado Caminar Del gobierno del presidente Elvija Binader Ese proceso Que lleva Santiago Como primer paso de apoyo Es el inicio De una reelección Que se avecina Bueno mire Si usted quiere No la contente No yo se la puedo contestar La gente inteligente Arréglalo No camina No corre antes de caminar Ok Lo que tenemos que hacer Los premeístas Y el gobierno Del presidente Elvija Binader Es hacer el trabajo Porque de eso va a depender Lo que suceda más adelante Hacer el trabajo Algunos dicen Hacer la tarea Nosotros estamos haciendo la tarea Tratando de que la población Que todos sabemos Cómo encontramos La población Cuando llegamos al gobierno Enferma y derrotada El país cerrado Cerrado Enfermo Y sin recursos El presidente Ha hecho magia Y ha construido La esperanza De los dominicanos Entonces nosotros Lo único que tenemos Que hacer es la tarea Y la estamos haciendo Usted que está dentro Del seno De esta franquicia Política Permista Y conoce al dedillo Los puntos y coma De ese balance De la política Nacional Que se vive En estos momentos En el caso De Andrés Bautista Se espera Que sea parte Del gabinete De gobierno O no Bueno Que se puede decir De un hombre Usted esperaba Esa pregunta No la esperaba Pero se la puedo contestar Que se puede decir De un hombre Que ha tenido Un comportamiento Ejemplar En la sociedad Y que pudo demostrar En la justicia Su inocencia Un gran amigo Andrés Un abrazo De un hombre Que es De la íntima confianza Del presidente De la república De un hombre Que frente a cada Reto Reto Importante El presidente Lo designa Para que lo represente Estuvo representando Al gobierno Aquí junto Con Jorge Vicente De manera que Es un hombre De luces Y además De ejercicio Y esfuerzo Comprobado En la república Dominicana No se puede esperar Menos que el presidente Lo tome en cuenta Y lo designe Una importante Posición Bueno Es una decisión Del presidente Y si lo hace Lo hará Cuando él considere Del lugar Pero yo creo Que tiene los méritos Suficientes Para que En algún momento El presidente Lo tome en consideración Lucilo En cuanto a comunicación Que es tu área Mire Anteriormente Yo fui En el 2004 Su director De información Y prensa De la presidencia En este periodo Tres instituciones Se unificaron Y parieron Dos La dirección De análisis Estratégico Y planificación De la información De la presidencia De la presidencia De la presidencia Y El El DICOM Esas tres instituciones Desaparecieron Y surgieron Dos instituciones El DICOM La dirección Estratégica De comunicación Gubernamental Que dirige Homero Figueroa Y la dirección De prensa Del presidente Que dirige Daniel García Archiva Yo soy El subdirector De la dirección De prensa Del presidente De Archiva De Archiva Que tenemos Que ver Yo todavía no conozco Conozco que de aquí Está Federico Allá trabajando Federico Reynoso Y tiene la dirección De prensa No, eso Es un puesto importante Y tiene la dirección De medios No, pues no tiene Presupuesto Y tiene nada De esa dirección Bueno, pero Está trabajando Con Homero Que si tiene presupuesto Y él está Busca a Federico Que está manejando Pero yo ni Homero Busco Homero No se deja ver Eso antes lo cumplen Entonces La acción mía Tiene que ver Con las necesidades Comunicacionales Del presidente En eso estoy Tratando De irme Hombres Hombres que trabajan Como usted El trabajador Me levanto A las 5 de la mañana Todo el día Un gallo Un gallo Gracias, gracias Coño Si yo hago esta pregunta No se como se entiende Bueno, tírenla Tírenla que si puedo Se la contesto ¿Por qué es tan difícil Y se buscan Tanto grado De responsabilidad Los compromisos Que asuman Los políticos Con los hombres Que le hacen favores ¿Por qué tan difícil Eso en la política? No en el PRM En la política No, mire La política Es un ejercicio Muy complicado Para todo el mundo Y como se trata De un país Imagínese Si usted tuviera Que recordarse De 100 gente Todos los días Por la mañana Si yo lo he molestado Yo me recuerdo De 110 Si usted se va a recordar De 10 No de 110 Pero de 90 Si lo sigo llamando Y molestando Me recuerda De 115 Usted también Tiene que trabajar Porque si se dedica A recordarse De los 100 No va a trabajar Pero si no Siempre que me llevaron A la posición Que yo tengo Usted se levanta A trabajar Pero no es que no se recuerdan Generalmente se recuerdan Lo que pasa Que hay Hay una Hay una confusión En la gente Mire La gente me dice a mí Lucilo ¿Qué tú vas a hacer por mí? ¿Pero que tú me has dicho Que tú quieres Que yo haga por ti? No me ha dicho nada Pero nosotros estamos esperando Que hagan por usted Bueno Pero cuando hagan Usted verá Que le den presupuesto A usted Para usted poder trabajar Y desarrollar Lo que usted hace No cumpla con usted ¿Va a cumplir conmigo? No, mire, mire Déjeme explicarle esto Usted sabrá Que yo no soy una gente De sentarme Ni de sentirme Indigno En una posición Sí Pero sé Lo que estamos hablando ahorita El presidente Recibió un país Que duró un año Cerrado Sin presupuesto Porque no tenía ingresos No tenía tributos Y él dedicó ese tiempo A levantar la economía Y tenía que invertir el dinero En lo que era principal ¿Qué era lo principal para él? Levantar los sectores productivos De la nación Levantar el turismo Levantar la industria Levantar los pequeños agricultores Levantar los pequeños negocios Levantar la comunicación también Pero es ahora Quizás cuando ya la economía Tiene una recomposición Está restablecida Que él puede pensar en eso Entonces, mire Déjeme ponerle un ejemplo Para que usted vea Que el presidente Que está pensando En las cosas Que tiene que pensar ¿Qué usted diría Que si el presidente Hubiese Hecho una licitación De 100 jipetas Para dárselo a sus funcionarios? No fuera bueno, no No fuera bueno Entonces Muchos funcionarios Todavía caminamos Nuestro propio vehículo Pero no es porque el presidente No quiere comprárnoslo Pero él sabe Cuáles son las prioridades Las prioridades ahora No son hacer una licitación Para comprar 100 jipetas Para que nosotros Quememos gasolina En el trabajo Bueno, tenemos esa limitación Sí Pero es muy lógico Y las dietas son mínimas también Ahora Las dietas son mínimas Los gastos son mínimos Los presupuestos son recogidos Para que den más Y por eso se dice Que ahora Con menos Se hace más Es verdad Es verdad Pero yo te decía Muchachos Cuando hablan en el país Pueden pedir aumento Y lo voy a pagar No porque El país está abierto Usted no oyó El presidente En Suiza En el foro En la reunión anual De las Naciones Unidas Que fue reconocido Por el tratamiento Por la manera Como manejó La crisis sanitaria Y la recuperación De la economía Y luego en el foro económico También recibió El reconocimiento Por la manera Como ha manejado La economía Va bien El hombre va bien Nosotros lo que tenemos Es que irnos Adentrando Adaptando al sistema A esa manera Además Este otro país Lucildo Algo muy importante Que la población Está esperando Es la flexibilidad De la canasta familiar Y en ese orden En ese orden El presidente Ha mandado A sembrar Si usted tiene Su patio Siembra Lo que usted quiera Si usted tiene Dos tereas de tierra Por ahí Siembra La de yuca Batata Ñame Yaudía De todo lo que usted quiera Pero siempre Lo importante Es sembrar Y cosechar A la vez Como está manejando Su departamento Esa posición Que expande El gobierno Primeramente Debo decirle Que yo estoy Haciendo mi tarea Tengo 150 tareas De cacao Produciendo cacao Es decir Que no se sembró ahora Y tengo 100 tareas De aguacate Produciendo aguacate Que no se sembraron ahora Pero usted Es un terrateniente Estoy haciendo mi tarea Recuerde que mi primera profesión Fue ingeniero agrónomo Si Y yo La ejerzo La ejerzo Aguacate con cacao Eso para terminar ahí mismo No Entonces Pero déjeme ahora decirle Lo de El presidente Mire El país está sembrado Nada más hay que ver Hoy vi yo una guaguita Anunciadora Que me mandó Un amigo suyo Pedro Agustín Anunciando Plátano Cuatro pesos Pedro Agustín Castillo Pedro Agustín Castillo Pedro Agustín El hijo que está Con Miguel Vargas Pedro Agustín Castillo No Porque el otro es Junior Juno Castillo Ese es el hijo El hijo Pero el papá Que está con Miguel Vargas Que va a estar pronto Con el PRM Creo yo Bueno nosotros El presidente tuvo la inteligencia De construir La fuerza necesaria Para llegar al poder Y él es suficientemente inteligente Para seguir sumando fuerza Y creo que en esa Lo que está Si Miguel viene al partido Ustedes lo aceptan Eso no me toca a mí No me toca Yo creo que la sociedad Ha entendido Las intenciones Del presidente Los subsidios Que el presidente Está dando Para que nosotros Sigamos viviendo En un límite Aceptable Eso no tiene nombre Hablarse que el presidente Destina 1300 millones de pesos Semanal Para subsidiar El combustible Para que la gente Pueda comprar Medianamente En precio El combustible Hablar De los programas sociales Como el presidente Lo ha aumentado Los subsidios Que a cada momento Mire hoy mismo Anunció el ministro De industria y comercio Un subsidio De 1233 millones de pesos 533 para la harina Y 700 para los pollos Y eso es Toda la semana Se anuncia un subsidio Uno para acá Para la agricultura Otro para Y además Una pregunta Hablando de subsidio Los subsidios Se solicitan ¿Verdad? Bueno Hay gente Que solicita Un subsidio De una gente Que no puede vivir Pide una pensión Humanitaria Y le dan un subsidio Que es una pensión Humanitaria De poco Atención El gobierno central Tengo la necesidad De que me subsidio En los programas Si no me subsidio En los programas Míos Tengo que dejar Esto Y a mí se me anunció El contrato Con el canal Y tengo que pagar Otra Eso nunca va a suceder Eso nunca va a suceder Y yo lo voy a decir Una cosa Digo Yo no me meto Con lo que hablan Con el presidente Y ahora Yo soy su abogado Pero con lo que hablan Con el presidente Yo no me meto Porque Si usted tiene una relación Tan cercana Como lo que yo tengo Con el presidente O más Y porque yo voy a ir Si usted puede llamarlo Por teléfono Señor presidente Los programas Tan complicados Mándeme algo Presidente Es de verdad Total difícil Porque así de sencillo Es el presidente Está difícil Usted lo sabe Está difícil Ya arreglar Usted lo sabe Bien Lucildo Al final Quiero saber Cómo marchan Los números Internos Hay un sinnúmero De personalidades Entre ellas Usted Que sabe realmente Cómo están los números Si el nivel Está en un 44 Si la posición Está de acuerdo Si Santiago Es un balance Perfecto Para el gobierno Si la credibilidad Está en buena posición Todo esto Conjuga Si se queda O no Mire La credibilidad Del presidente No te juego Fuera de liga Porque Todo lo que dice Lo cumple Su ejercicio No está en juego Porque Lo está reconociendo La sociedad Y lo está reconociendo El mundo Amén Entonces Nosotros los santiagueros Estamos Muy felices Porque es el lugar Donde mejor Está el presidente Y está por encima Del 64% De manera Que nosotros Estamos felices Aquí Estamos haciendo La tarea Y la vamos A seguir haciendo Pero Oiga Yo le voy a decir Como usted me dijo Que ya Cerrando Si En este país Va a haber Luis Por mucho tiempo Por mucho tiempo Se me mandó Ahorita Se me mandó Ahorita Y ahora Se me fue Adelante Bueno Es que La realidad Es la realidad Si usted Tiene un presidente Como el que nosotros Tenemos Mire El presidente El presidente Está estableciendo Una nueva cultura Política En la república Dominicana Aquí se hablaba De que Los funcionarios Iban A echarse La ñangá En el gobierno Del presidente Luis Abinader Los recursos Del erario público Son para servirle A la sociedad Y él Se empeña Cada momento De recordarle A la gente Cuál es su papel Y Es verdad Que para los políticos Es difícil Acostumbrarse A esa Nueva Visión De la política Pero en el PRM No hemos ido alineando Algunos No han sido Más fácil A otros Menos fácil Pero todo el mundo Se está alineando En esa línea De transparencia De servicio A la sociedad Y de Gastar Menos Y hacer más Muy bien Gracias Lucilo Gómez Estamos en buena noche Seguimos